Arriba las manos, todo el mundo, arriba, arriba Arriba las manos, arriba Los bari, bari son el Perú Y yo lo he bailado, se bailando Arriba las manos, arriba los bari, no Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos Y yo lo saltando Cuando salía, estaba acá, la gente decía Tu mujer te pone los cuernos, yo no lo creía Cuando salía, estaba acá, la gente decía Tu mujer te lo fue menos, yo no lo creía Se llevó mi carro, se llevó mis cosas Y yo me ha dejado Calatito me ha dejado Venemos mi carro, venemos mis cosas Y yo me ha dejado Calatito me ha dejado Ay, oye Calatito Calatito me ha dejado Jayana Jayana Calatito me ha dejado Jayana Oye Yo ahora no lo sabía Oye Oye Cómo le ha dejado Acá La gente decía Qué cosa Tu mujer te pone los cuerdos Yo no lo creía Oye, ¿cómo hiciste? Cuando me haría todo acá La gente decía Qué cosa, qué cosa Tu mujer te pone los cuerdos Yo no lo creía Te llevo mi carro Te llevo mi escota Que Dios me ha dejado Calatito me ha dejado Oye Te llevo mi casa Te llevo mi escota Que Dios me ha dejado Calatito me ha dejado Oye ¿Cómo hiciste? Personas que estoy llorando No digas que estoy sufriendo Buena vida estoy pasando En cambio tú Estás sufriendo Toda planta Paca, tata Pacha, urba Oye ¿Cómo hiciste? No digas que estoy llorando No digas que estoy sufriendo Buena vida estoy pasando En cambio tú Oye Tú Estás sufriendo Toda planta Paca, tata Pacha, urba Dorecha, trance Pacha, tata Pacha, guayu guayu Saló Y adiós de la salida Pámbigar Las manos Pámbigar Las manos Pámbigar Las manos Pámbigar Bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando Y esa, con la semana, con la semana, con la semana, con la semana, con la semana Gracias, ¿dónde están las palmas? De arriba ¡Fui-ya!